¡Sí, jugamos! 270 elementos policiales fueron juramentados este martes 11 de febrero como parte de la graduación 121 de la Policía Nacional Civil. Así como ustedes están hoy para jurar y para comprometerse con el pueblo salvadoreño y con la institución policial, así estoy yo hoy aquí para jurarles que voy a dar todo hasta mi vida por ustedes. En su discurso, el mandatario salvadoreño criticó la decisión de los parlamentarios de no dar un dictamen favorable al financiamiento de la fase 3 del Plan Control Territorial que ejecuta su administración. Lamentablemente los políticos están más preocupados por proteger criminales, por financiar criminales, por proteger narcotraficantes, que por proteger a los que nos protegen. El día de hoy, en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, decidieron no dar un dictamen favorable para el financiamiento de la fase 3 del Plan Control Territorial. La fase 3 del Plan Control Territorial contempla la compra de cámaras, patrullas, sistemas de comunicación, chalecos antibalas, uniformes, botas, visores nocturnos, drones, cámaras térmicas, helicópteros, la remodelación total del hospital militar para que también atienda a los policías. Y empezaron a burlarse del crédito, a decir que eran juguetes, a decir que esas cosas no se necesitaban, a hacer política con la vida de los salvadoreños. En el crédito está la compra de un buque para combatir el narcotráfico. Le llamaron juguete al buque. ¿Que para qué íbamos a necesitar eso? ¿Para qué íbamos a combatir el narcotráfico? ¿Y acaso no se dan cuenta que con el narcotráfico es de donde se financian las armas que compran para matar a nuestra gente? La juramentación de los nuevos agentes de la Policía Nacional Civil se llevó a cabo en la Plaza General Gerardo Barrios, en el centro histórico de la capital de El Salvador. Informó para la prensagráfica.com Melvin Alas.